El Prato de Seguridad El Prato de Seguridad El Prato de Seguridad Los Reservados Los Ejercitos El Prato de Seguridad 2D Ten cuidado Saqué la mota Gracias ¿Qué hiciste ahora? ¿Lo tuviste? ¿Ciico? Tenemos 5 sombras de Jorge ¿Qué pasó? 50 sombras de Jorge Ven a ver en esa esquina Ponte delante de mí Ponte delante de mí Ah, espérate, quería sentarme y que tú empezaras a saltar encima de mí Debe ser un dibujo franceso Desponetizado Mira, la gallina de Coco ¿Qué se mete, vieja con...? Esa es la gallina de Moana, quise decir ¿Quién es? Ah, ya los veía No te creas, en esa Te la voy a beber Somos los quites Es mi animal interior No, por algo es interior porque está dentro de mí No, returro ¿Qué? Pau Es en el chat No, dijo que no Salir del grupo O del claset No, o del grupo Eh, mira Ve, ve, ve Ve, ve Mi colaboración con 4D es más real que la de Naruto Yo te casa de m... WTF? WTF was that? PASIER 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 Dejaba dar una filete a los a los peinos a los pamboyitos HASTA ya a las de tranquilo Mi nombre es Giovanni Giorgio Pero todos me llaman Giorgio No te vas de aquí Alex ¡Ay! Hey mira, escucha los balazos Momento Latinoamerica No, eso no fueron balazos de la gente ¿Cómo que no? Podemos, ¿verdad? No sé Podemos, es el... Escapemos mejor Vámonos niñas Voy yo de granada Vámonos, rápido Vámonos No miremos atrás Vámonos Vamos a abrir ya esta Significa mucho para mí ¿Vamos enemigos a otra cosa? ¡S Nep! ¡S Nep! ¡S Nep! No Dark, te quiero ver como es... Yo esta atacando a otros por aca, wey ¿Yo metes aquí? Lo siento y cu Special urbanismo Te quiero ver como en los creativos... ... 적amos en la... ¿Vos bandido? Voy junto a Dark ¡Shit! ¡No, Dark! ¡No! ¡Oh, no! ¿Dónde está Alec? ¡Acá! ¡Shit! ¡Shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Cámara, cámara, cámara! Dessa, mira España ¿P temporada? ¡Métipo! Yo ya píralo ¡Sinja que noюда! Si quieres, te vito la vivo ¡No! ¡Nosotron Echo... Tú no mía Ahí también 7 de vida tengo, 7 de vida No mames, no mames ¡Yo hui hui! ¡Yo hui! ¿Por qué un hui? Cámara Ahí voy, ahora sí voy a ayudarle Hay que escapar de alguna manera ¡Dark! Debería haber ¡Ay! ¡Qué delicioso! ¡No! ¡No! ¡Está muerto de estas armas! ¡Lo investigaron de creador! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Estoy subnormal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me voy a criticar fuertemente Voy a poner, voy a poner, voy a poner en este video Dark me critica fuertemente y quiere describir mi vida ¿Qué? ¿Qué? No puedo ver aquí quién es el que está hablando Yo si, ya lo estoy modificado Y un poco de... El último de Brawlhalla me encanta, pero me encanta... Era mi Brawlhalla ¡Me la pela! ¿Sabe por qué? ¡Porque le voy a la médica! Voy a dar patadas ¿Dónde quedaste? ¡Ah! Tremendo que no se lo explique ¿Y estos amigos? ¡Vamonos desde arriba! Tengo la oliva, la oliva ¿Y este gancho para qué existe? ¡Ah! ¡Dame la oliva! ¡Si! ¡Se los unió! No sé quién es ¡Manelo! Sí, lo ganemos dice ¡Ay, Alex! Me vienen por arriba ¡Tráiganme, tráiganme! ¡Ay! ay qué puto, extremadamente puto eso me dice que todo es que me falla por un lugar hola Javi hola Javi hola Javi aquí tengo la batalla de la revolución traiganme una tengo un maldito plan hola Javi 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 ¿Dónde quedó solo el camino? Vean mi colaboración con el proyecto Ya sabías aparecido ahí Vemos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy grabando Acá estoy ¿Pero quién lo revivió? ¿Quién lo revivió? Uy, esto no me lo pierdo ¿Qué hace? Se puede quitarlo ¿Alguien llegó a lo revivió? Se sacaron ¡Eh, eh, eh! Miren Eh, ya los tiene razón Oigan Viene, viene, viene Ya tengo bazooka No, 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 no Ya te iba a regañar Tal vez está en la calle como un combo Uh, mis cooperas favoritas No, no Solo No, no No, no No, no No, no No, no We'll No 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 Tiene cerveza para tomar la E. Un escopeta de victoria. ¡Adiós! ¿Por qué sabes que me voy a fusilar? Fija, quiero hablar. Y es raro es que te va a pasar. ¡Ay, lo estoy aflotando! De mi corazón. ¡Ay, no, no, no! ¡Espera! ¡Por fin! Estamos conduciendo en un carro. ¡Dubidubiduba! 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 ¡Es el de ahí! ¡Lo quiso y malvado! ¿Qué? ¡Adiós, Omega! ¡Está madre! ¡Está madre! ¡Jorge, detrás también! ¡Ya está muerto, está muerto! ¡No, Jorge, no! ¡Jorge, no! ¡No, Jorge! ¡No, Jorge! ¡No, Jorge! ¡No, Jorge! ¡Skuld! Eres el mejor amigo que hubiera podido desear. Y lo vas a hacer siempre. ¡Alex! 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 ¡Estás ahí abajo! ¡Me secuestro un lobo! ¡Piche burro! ¡Aaah! ¡Me dan baladas en gana! ¡Me quemando! ¡Dije que hice matar a uno de ellos! ¡Vamonos, vamonos, vamonos! ¡Alex! ¡No lo vamos a lograr, Alexis! ¡Uno tiene que morir, Alexis! ¡No tengo niña, Alexis! ¡Adiós por ti! ¡Uno muerto! ¡Se ha matado! ¡Lootea, lootea de paso! ¡No, no, no! ¡Chip! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ale! ¡Tu tarjeta ya la agarré! ¡No! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me dejaron morir! ¡Y a mí no me agarraron mi tarjeta! Ok, agente Milton. Vamos a tener una pequeña charla. No agarró mi tarjeta. El día de hoy estaba ahí cerca. ¡Sí, pero no la vi! ¡Y me empezaron a atacar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo soy el líder! ¡El Tripernade favorito a todos los niños! ¡Cajate! ¡Claro! ¡Lard! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Lard! 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 Alex, me dio la llave. ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido! ¡Vamos a revivirlo! ¡Vamos a revivirlo! ¡Ay ay ay! Concha de tu madre, ahí viene Ande Dar, acá hay uno Eh, hola ¿Te fue el carro? Te fue el carro, perdón, perdón No andes ¡No! ¡Se acerco con la oportunidad de revivirnos! Sí, pero, no... ni siquiera una oportunidad. ¡Martín! ¡Me voy a matar! ¿Qué? ¿Le ibas cargando la cifra? Tenía pelos. Esos tamales tenían algo de pelos, de no ser de gato. No sé, nunca hice una investigación a profundidad. Jajajaja. No peleen. Ay, es una manera de ultimear esto. A mí, denme todo. A mí, denme todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se tiene un pedón de micrófono. En el string. Bien. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Confirmo, confirmo. Sí, sí. Sí, bien. Tirepicker presenta ¡No otra vez! Fue eso, voy a seguir ahí ¡No! 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 ¡No, Alex! ¡Están cerca! ¡No, DARK! ¡No! ¡Y a Jami! No más ¿Cuántos fueron ahí? 5 Alex, ahí me suena que ha calado, Alex Descantemos rápido ¡No! ¡Maldición! 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 Creo que Jorge podría estar vivo Creo que... No sé, creo que es mejor que tú... Si quieres Diego B a la máquina de esta para revivirlos Como si me llegan a matar Es lo que te quería proponer Para que por lo menos me hagan la gente de atrás Sí, sí, sí Ahí ya Ahí ya Bien, Timare No tiene ningún tipo Sí, sí, sí Yo pedí a ese jugador este día ¡Hola, pelotudos! ¡Me retiro! Alex, corre ¿O qué? ¡Ya vienen! ¡Miешel! ¡Felicido! Estuve guardado por ahí Ah... ¿Quién me lo ha gastado? ¿Vemos! ¿Vemos? ¿Qué? ¿No sabes para potenciales fantasmas? Ah... Va a tratar de tener dinero para guardar No sé si acabo de ver a una persona Fástima Ya Pero llegamos a tiempo para ver No ¿Por qué es lo triste Alexis? Debemos encontrar unos baños así y podemos escondernos ahí perfectamente ¿Cómo necesitábamos esos baños? Sí, entrenme a los baños, entrenme a los baños Vengan acá, vengan acá Entren, no entren de aquí Entren, entren Tengo buena vista Tengo buena vista Tengo gente ¡No! ¡Lleganme! ¡Lex! ¡Le있는 de aquí! ¡Tengo otra ventaja! Alex, atrae a ti, atrae a ti, atrae a ti Ah, cerro Te recuerdo como Yagami Y salió bromita, 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 bromita Acabo de romper a Nostalgia Yagami, no puede ser salvado Corre Yagami, estás muerto Pero si ya estás muerto, Yagami Alex Y yo, viviendo dos niveles Y yo a salvar, pero me voy a agarrar mi tarjeta, pero ya era muy fácil No, otra vez Eh, ganamos Mate a uno Mate a uno Terminamos el video con una win ¡Torpe! ¡Qué repugnancia tu ser desprende! ¡Uff! ¡Qué náuseas genera este cochino! ¡Qué asquerosidad y náuseas que genera este chancho desgraciado! ¡Cero comprensión no! Lo siguiente a cero comprensión Es desagradable Es...